Estamos junto a uno de los domadores acá en la fiesta de La Chicha, su nombre es Claudio Ramírez Alfaro, conocido como El Chispa, desde la comuna de San Rafael a quien vamos a conocer hoy. Claudio, ¿qué te pareció haber estado hoy participando en estas domaduras acá en la fiesta de La Chicha? No, una experiencia muy bonita, nos gustó mucho como salieron las montas, nos gustó como nos apoyó la gente, todo el cariño de la gente, todo muy bonito. Cuéntanos tu experiencia, ¿cuándo comienzas con esto de las domaduras? Esto de las domaduras a mí me gustó desde ya cuando estaba chico, criado con los animales y todo eso, pero desde ya como de tres meses, cuatro meses ya me he ido tirándome con los chiquillos ahí, aprendiendo más y gracias por el apoyo de ellos. La segunda monta muy aplaudida, muy aplaudida por el público y destacándola por supuesto. ¿Qué sientes cuando recibes el aplauso del público por ese espectáculo? Una satisfacción muy bonita, el cariño de la gente se agradece y el apoyo también, todo eso. Me imagino que alguien iba dedicada a toda esa... A mi hija. Cuéntenos, ¿a quién va dedicado? A mi hija, Danisa, que le mando muchos besitos y nada, pues ahí a todos mis montas, regalársela a ella. Muchas gracias, ¿de dónde? ¿De qué lugar? San Rafael. San Rafael. Muchas gracias Claudio. Muchas gracias a ustedes. Vale.